No sé a usted que le parezca, pero bueno. En la parte musical de este programa hoy nos acompaña un grupazo. Es el grupo Cimarron, les voy a dar los nombres de sus integrantes. Los dirige a Jorge Sánchez y lo integra Fernando Muñoz, Raúl Sánchez, Bobby Moore, Marina Guerrero y el propio Jorge Sánchez. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde porque vienen en vivo a cantar con nosotros, a interpretar sus melodías. Y lo hacen muy, muy bien. Yo ya he tenido oportunidad de escucharlos en algunos eventos. Y de verdad que es música de calidad. ¿Qué les parece si los escucha y usted se hace su propia opinión con esto que se llama Gran Pretendiente? Adelante y bienvenidos. Gran Pretendiente Oh, yes, I'm the great pretender Pretendiente Oh, yes, I'm the great pretender Oh, yes, I'm the great pretender Oh, yes, I'm the great pretender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!